El actor Carlos Espejel parece que está viviendo uno de los momentos más difíciles y fuertes de toda su vida. Todo comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando lamentablemente el actor se despidió de su madre, Yolanda Leguizamo, quien había padecido durante un tiempo problemas cardíacos y diferentes malestares de presión, enfermedades que la tuvieron hospitalizada durante casi un año. Ahora, tan solo tres meses después, Carlos Espejel anuncia que lamentablemente su padre partió de este mundo. Hasta este momento todavía se desconocen las causas de la pérdida del padre del actor. A través de redes sociales, el propio Carlos Espejel dio a conocer que su padre, don Carlos Espejel, partió de este mundo el viernes 18 de diciembre. El mexicano de 48 años de edad, a través de su cuenta de Instagram, compartió una emotiva foto de su papá, únicamente mencionando mi señor padre, don Carlos. Después de esta publicación, numerosas personalidades del espectáculo, seguidores y admiradores le enviaron muchísimas muestras de apoyo al comediante. Uno de ellos fue el actor, Guillermo Quintana, quien a través de su cuenta oficial de Twitter, pidió que Espejel ojalá encontrara fortaleza y una pronta resignación en un mensaje que dice lo siguiente, mi más sincera y sentida condolencia a mi querido amigo Carlos Espejel y familia por la pérdida de su señor padre. Dios les dé la fortaleza y pronta resignación. Entre otros mensajes de apoyo se pueden leer, un abrazo hasta el cielo, fuerte abrazo amigo, amigo lo siento mucho, un abrazo sincero a tu corazón, mucha luz y fortaleza para ti. Anteriormente el propio actor había mencionado que su padre había sido una persona sumamente sabia, que todo el tiempo estuvo a su lado para brindarle cariño, conocimientos y apoyo, lo cual le permitió crecer sin ningún tipo de afectación por su ausencia. Fue para el marco del Día del Padre en el año 2017, que el comediante afirmó que su papá, Carlos Espejel Díaz, era un ser humano maravilloso, un hombre muy bueno, responsable y un ejemplo para él. En ese momento con sus propias palabras Carlos Espejel aseguró, mi padre siempre se caracterizó, por ser muy congruente consigo mismo, es tranquilo, es un señor que siempre nos apoyó, no fue pretencioso sino humilde, cariñoso, apoyador, solidario. Yo no tuve de esas cosas que a veces son muy difíciles de sanar, en mi caso tuve padres extraordinarios. Carlos Espejel comentó que desde muy chico, su padre le echó la mano para seguir sus sueños de ser actor, esto a pesar de tantos obstáculos que existían además de los prejuicios. El comediante platicó que incluso cuando participó en el programa Chiquilladas, existían demasiados rumores y especulaciones hacia las personas que querían ser actores. En esta entrevista Carlos Espejel mencionó, decían que si trabajabas en esto tú te convertirías en una persona del otro bando o que empezarías a consumir sustancias ilegales. Mi papá entendió que mientras estuviera mi mamá o él cerca sería muy difícil que algo malo me pasara. El también actor de doblaje y empresario, subrayó que el medio del entretenimiento es igual a cualquier otro, muy competitivo, pero de igual manera por la educación que le dieron sus padres, él ha tenido muy buenos tratos, relaciones, gente profesional, compromisos, dejando a un lado todos los rumores que existían. Para finalizar con esa entrevista Carlos Espejel agregó, en ese sentido mi papá era muy sabio, sin entender mucho supo que no pasaría nada si me dedicaba a ser actor y que era algo bueno para mi vida. Tras darse a conocer la noticia de la pérdida de su papá, Carlos Espejel únicamente publicó una fotografía de su madre y su padre en Instagram para recordar un momento inolvidable que compartió con ellos. Este fue el muro de la fama, dale like a este vídeo y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida de don Carlos Espejel, el padre del actor y comediante Carlos Espejel. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.